Muy bien. Hola, buenas tardes o buenos días, como queráis. Como en otras ocasiones, lo que pasa es que la COVID nos obliga a hacerlo de forma virtual. Es mucho más incómodo porque a mí me resulta muchísimo más agradable cómo estuvimos el año pasado con los niños y niñas de primero. Bueno, pues hablando de mindfulness, porque esto no es una moda que hayamos empezado hace unos años, sino que es una constancia que tenemos que meter dentro de nuestra salud, nuestra salud mental, dentro de nuestro bienestar. Entonces, lo que vamos a hablar, voy a ir compartiendo una presentación que es más sencilla, aunque yo voy a ir hablando de todo lo que hacemos, y de esa manera seguir un guión. Lo hemos llamado que es el mindfulness, una palabra inglesa, una etiqueta, una moda, que bueno, sirve una referencia como todo, y que se traduce como la atención plena. Es decir, tenemos una sociedad, o vivimos en estos momentos en una sociedad que va muy deprisa, muy deprisa, lo hacemos todo muy corriendo, y bueno, igual nos hace falta un poco de calma, ¿no? La atención plena pretende que prestemos atención en las cosas sencillas, que busquemos momentos para relajarnos, y practicarlo con las cosas cotidianas. Nos viene muy bien para relajarnos, y es una gran opción mental. Nosotros, las personas, evidentemente no somos robots. Al no ser robots, los robots, pues no tienen una serie de características como tenemos los humanos en nuestra cabeza. O sea, todo el mundo conoce de alguna manera, donde está el estómago, los pulmones, donde tenemos los ojos, los brazos, pero aquí dentro del cascarón, en nuestro cerebro, tenemos nuestra máquina principal, la que más energía consume, y la que está todo el día en marcha. Es como un ordenador que no le apagamos, está todo el día en marcha. Es una máquina muy compleja, pero bueno, yo me quedo con un par de aspectos que nos pueden venir muy bien a todos. La parte racional y la parte emotiva. Con la racional es con la que pensamos, escuchamos, reflexionamos, hablamos con los demás, y lo emotivo es la que se dispara de forma automática. Si vosotros me decís ahora, Rafa, detrás de ti está saliendo un monstruo, yo miro para atrás y me asusto, eso es automático. Es decir, se dispara una serie de emociones, y esas emociones, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, hacen que, de forma casi casi automática, nos disparemos, y que luego le pasemos la dirección, como un director de orquesta, a la parte racional, que es la que dice, vamos a ver, Rafa, ¿cómo vas a tener un monstruo detrás de tu cabeza? Si los monstruos no existen, y además tú ahora estás hablando del colegio de sistema. Luego, esa es la parte, y sería lo emotivo, lo racional. Tenemos emociones, evidentemente, esas emociones, según nos encontremos, generan unos sentimientos, y esos sentimientos son los que manifestamos. Cada uno de nosotros puede controlar perfectamente el cascarón, la mente, el cerebro nuestro. Ese es un control que podemos asumir sin ningún problema. Normalmente a los psicólogos se apude muchas veces, pues cuando la gente tiene problemas, pero también hay otras labores o actuaciones de los psicólogos, o sea, para cuando las personas tienen problemas. Es decir, imagínate al psicólogo, porque tiene un problema, porque considera que su cabeza le va muy deprisa, como un tío vivo, como un caballo desfocado, como una lavadora. Entonces, el psicólogo da calma, dice, relajes, cuénteme qué le pasa, voy a escucharlo, y vamos a ver cómo resolvemos este problema. Pero también los psicólogos tienen una labor proactiva, en el sentido de decir, bueno, sin que nadie esté mal de la cabeza porque tiene un problema, vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a ir resolviendo. Yo hoy estoy hablando con vosotros para hablar de la atención plena, de mindfulness, y de otra serie de temas que vamos a ir enlazando, en el sentido de ser proactivos, de enseñar a los niños, a vosotros, que desde pequeños se pueden enseñar muchas formas de hacer las cosas, no solamente matemáticas, lenguaje, gramática, como se enseñan en los colegios, tema curricular, sino que hay muchos aspectos relacionados con las personas que igual no lo enseñan ahí, o sí, o empiezan a enseñarlo. Por lo menos en el colegio vuestro tenéis la suerte de que hay bastantes profesores y profesoras que se preocupan de cuestiones que es muy importante para el día. Podemos cambiar lo que sentimos cambiando lo que pensamos. Nuestra lavadora, nuestra máquina de pensar, está todo el día con pensamiento. Es decir, que te preocupa para nunca, solamente cuando nos dormimos. Incluso cuando nos dormimos, nuestro cerebro está trabajando para ordenar todo lo que ha pasado en el día, para fijar nuestra memoria, nuestros recuerdos, pero no para siempre. Sin embargo, cuando estamos levantados, estamos continuando, dándole vueltas a qué vamos a hacer, cuándo, cómo y de qué manera. Entonces, en un momento determinado, necesitamos parar. Necesitamos parar. Esta diapositiva que estáis viendo habla de respirar. Quien no respira, todos estamos respirando desde que nos levantamos, dormidos, de cualquier manera. Pero es una respiración en automático. Quien se da cuenta que estamos respirando oxígeno porque es necesario para vivir. Pero yo lo que os planteo es un ejercicio muy sencillo, que lo vamos a hacer ahora en clase. Y para ello os voy a pedir a todos, los profesores a vosotros indican cómo, que muy tranquilamente, porque voy a empezar a bajar el volumen de mi voz, porque nos vamos a relajar. Entonces, lo que os pediría es que os sentéis en el suelo sin hablar y actuemos muy despacio y os vayáis sentando poco a poco. Todos en el suelo, con los que estéis en la mesa, en la misma mesa, pero muy relajados. Vais a empezar a agarrar los ojos, muy despacio. Que notáis como los párpados pesan. Y ahora vamos a empezar a tomar conciencia de lo que es la respiración. No en automático, sino de la manera que yo os diga. Ahora que estamos sentados, relajados, no estamos hablando, vamos a tomar aire por la nariz durante vueltas semanas. Yo lo voy a hacer con vosotros, voy a cerrar mis ojos y voy a respirar. Tomo aire durante cuatro segundos. Que note que el aire ha llegado más abajo de los pulmones, me ha llegado hasta el estómago, hasta la barriga. Aguanto ahora el aire durante siete segundos. Cinco minutos de movimiento, vale, por si. La hora que va a soltar, con la boca que llueve de vuelta, durante ocho segundos. Cinco minutos de movimiento, sí, mejor. ¿Qué hora? Bien, lo hemos hecho muy bien la primera hora. Ahora seguimos con los ojos cerrados. Tomamos el aire cuatro segundos. Para que se haga en clase, ¿sabes? Aguantamos. En los siguientes segundos. Sí, yo creo que sí. Y así ya está. Lo soltamos otra vez. Toma, toma. Si os dais cuenta, no hemos estado haciendo esto. Nuestro cerebro parece que sea tranquilizado. No nos viene el pensamiento. Vamos a hacerlo por tercera vez. Tomamos aire todos. Aguantamos el deseo. Soltamos. Bien, esto lo podríamos hacer o lo deberíais hacer con vuestros profesores. Ahora prestamos atención. Es como si lo ésemos después. Abrimos los ojos y me seguís escuchando. Si esto, con vuestros profesores y profesoras, todos los días, durante cinco minutos al día, fijaros qué cosa más cuenta, cinco minutos, cuando él considere que igual estáis muy acelerados, venís el recreo, de limar, de correr, de saltar. Dice, bueno, vamos a pararnos un poco todos y durante cinco minutos hacemos esto. Y luego, cuando os marchéis a casa, esto no es para los niños y niñas. Esto es para todo el mundo. Yo lo hago todos los días. Y a las personas con las que convivo se lo aconsejo. Entonces, en casa, cuando lleguéis a vuestros padres, hoy nos han estado contando que nos viene muy bien relajarnos, buscar un hueco en la casa, en nuestro cuarto, donde estéis tranquilos y que en un momento determinado del día que os notéis más acelerados, más nerviosos, cojáis y os paréis, os sentéis y respiréis durante un reto de una forma que os deis cuenta de lo que está pasando. Eso viene muy bien. Este método, si lo empezáis a hacer durante lo que queda de curso, pues será un hábito que ya el año pasado con los de primero lo decíamos y en aquel momento que era mucho más agradable veros en directo, jugábamos con una uva pasa, os acordaréis, lo asistéis en segunda hora, la tocábamos, escuchábamos como crujía, como sabía, bueno, pues es una manera de que en situaciones del día a día podamos ir aplicando todo lo que os estoy contando. De la misma manera, durante el día, bueno, pues cuando salgáis hoy vais a ir a casa, como son las dos, tenéis mucho hambre y vais a sentaros en la mesa y os lo vais a querer comer todo a punto de prisa, ¿por qué? Porque tenéis hambre. Bueno, pues yo os planteo lo siguiente, cuando lleguéis a casa y veáis lo que tenéis para comer, os dejéis en el plato y digáis, hombre, a ver qué me ha puesto mi padre o mi madre, voy para comer. Y os quedéis mirando el plato, como pueden ser estas vasos. Ah, muy bien. Esto es un plato de alubias. Oh, qué buena pinta, qué color rojo tiene, qué caldo. Esas alubias tienen pinta de estar muy buenas. Me meto una cucharada de espacio en la boca, lo mastico, lo saboreo, veo a qué sabe y trago. Y esto lo voy haciendo muy despacio, mientras los demás, en casa, también, quienes están comiendo conmigo, lo hacen, porque no estaremos viendo la televisión. Lo que estaremos haciendo es disfrutar de la comida. Entre cucharada y cucharada estaremos hablando con las personas que están en la mesa. Preguntaremos, ¿qué tal te ha ido el día? Papá, mamá, ellos os preguntarán, ¿qué tal vosotros? Oh, pues esta mañana un señor nos ha estado hablando del mindfulness, de cómo relajarnos y cómo disfrutar de las cosas. Pasaréis a la tortilla y diréis, hombre, esa tortilla tiene muy buena pinta. Tendrá cebolla, no tendrá cebolla, será muy jugosa, será poco jugosa. Es decir, que veáis que la comida no se os va a escapar del plato porque llegáis como una moto para quererla comer. No, disfrutad calmadamente de todo. Apreciad lo que tenéis delante y esta es otra forma de relajarnos y disfrutar del mindfulness. también, en este momento os animo a que como los astronautas os levantéis muy despacio y caminéis despacio sin hacer ruido y sin chillar por la clase. Os movéis como un astronauta que no tiene gravedad y que se mueve despacio, despacio. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a todas partes corriendo. Entramos en clase corriendo, salimos de clase al recreo corriendo, salimos para casa corriendo, todo lo hacemos en esta vida, la mayoría, sobre todo las personas mayores, parece que nos han puesto un motorcillo que nos obliga a ir corriendo y no nos paramos. De la misma manera el ejemplo puede valer para pensar en cómo se mueve un caracol, cómo se mueve una tortuga, es decir, esto es una cosa cotidiana que os animo también a que cuando recojáis para marcharos a casa lo hagáis todo tranquilamente, os vestís tranquilamente poniendo la ropa, hacéis labores de casa, yo lo hago cuando hago la cama lo hago muy despacio y voy disfrutando tranquilamente y respirando. ¿Por qué no? De acuerdo, luego esta es otra tarea que podemos hacer a diario. bien, nosotros las personas como la madre estos días estamos oyendo que la mar está brava, que tenemos olas de nueve metros, que están golpeando, que están saltando, están rompiendo absolutamente todo. pues en nuestra vida, en el día a día ocurre lo mismo, hay días en que estamos muy nerviosos, en que estamos inquietos, no sabemos qué nos pasa, tenemos un problema y todo está muy revuelto, pero de la misma manera que la mar se va a calmar, dentro de unos días tenemos que la mar está tranquila, está plana, y dices, hombre, ¿qué ha ganado de salida del sol? y todo lo veremos de otra manera, desde que hemos pasado de un extremo en que todo estaba tremendamente revuelto, a que lo estamos viendo en todo mucho más calmo. Entonces, la vida de las personas, de los niños, mayores y los adultos, ocurre lo mismo, hay días en que estamos mucho más inquietos, más revoltos, más nerviosos, y podemos dar malas contestaciones a los demás, y sin embargo, hay otros días en que estamos más tranquilos y más pausados. Entonces, cuando estemos revueltos, podemos hacer banjones, hacemos la respiración, es decir, espera un poquitín, que hoy estoy muy revuelto y no hay quien ni aguante, me voy a dar una vuelta a un rincón de la casa, voy a hacer una respiración y probablemente cuando vuelva estaré mucho más tranquilo. Lo mismo que con la mar, bueno, con los surfistas, en unos momentos están arriba de la ola y en otros momentos están debajo del agua. Bueno, pues pasa lo mismo con nuestra vida, con los humanos. En unos momentos estamos en la crista porque estamos felices, eufóricos, mucha alegría, y en otros momentos estamos abajo. Nuestras emociones son tristeza, como tener depresión, que no tenemos ganas de hacer nada. entonces, bueno, pues esto es algo que vamos a ir viendo en nuestra vida y tenemos que asumirlo, porque las emociones es algo que nos conviene conocerlas, saber por qué estamos tristes. Praticamos los maifunes y nosotros pensamos por qué esto existe hoy. Igual es un problema importante o es una tontería que es necesario que cada uno lo analicemos. Y vosotros ya con siete o ocho años sois capazes de empezar a pensar por qué un día estáis mejor de ánimo cuando estáis peor. De todo, luego acordaros de la mar revuelta acordaros de los físicos. En un momento determinado, como os decía, los pensamientos están, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra cabeza están todos los días juntos, a todo México. Entonces, en un momento determinado vamos a decir, hey, me voy a decir yo mismo para, para porque tiene mi calma que hoy estás un poco revuelto y yo decido que tengo que decir calma. Doy el pausa y me relajo y empiezo a darme cuenta de que me hace mal. De la misma manera, otra situación cotidiana que podéis disfrutar y que viene volviendo nuestras ferezas es cuando salís al monte, salís a la valla, estéis en un sitio agradable como puede ser este paisaje de la playa y os quedáis en brazos multados únicamente respirando y mirando al fondo a la mar, al cielo, a lo que pasa muy tranquilo porque esto es muy agradable. Para mí la palabra aburrimiento no existe, no la concibo porque aburrirse si miráis o vuestros profesores la buscáis en la Real Academia de la Lengua lo que significa tiene un significado en uno de los apartados que dice no voy a hacer nada, estar tranquilo y eso es muy agradable, no puede alguien decir que yo me aburro, me parece muy difícil aburrirse, luego no me aburro, yo me siento en un paisaje me pongo a mirar o en mi cuarto me pongo a mirar cualquier objeto de mi casa y mientras tanto mi cerebro está pensando está relajado disfrutando de esa calma de esa tranquilidad lo que voy a poner en pausa es muy importante muy importante todas las personas somos diferentes y eso es muy bueno afortunadamente eso que quiere decir que como en esta playa en la foto que estáis viendo hay muchas piedras todas son distintas unas redondas otras redondas roncas, verdes, grises entonces cada uno de nosotros somos distintos y cada uno de nosotros tenemos que aceptar a los demás tal y como son unos son altos otros son bajos unos rubios otros morenos unos bocos otros feos unos son tímidos otros son más abiertos unos son más animados que otros no pasa nada nos tenemos que relacionar a socializar y todos tenemos que entender que cada uno es distinto y nos tenemos que aceptar por supuesto como somos y eso es importantísimo esa es la ventaja de ser diferentes tenemos que disfrutar de la naturaleza y la naturaleza es un modo de aplicar el mindfulness la atención plena fijanos en este colorín en este pequeño rojo lo agradable que resulta mirarle ahora estamos practicando la atención plena estamos viendo que tranquilidad que fragilidad que cosa más agradable los animales los árboles las montañas el mar las olas todo resulta tremendamente agradable y tenemos que conservarlo no nos podemos cargar este planeta como de hecho estamos tratándole bastante mal con la contaminación con el cambio climático tenemos que disfrutar porque nuestro entorno de la naturaleza es muy importante para nuestro bienestar mental cada uno de nosotros como cuando montamos en bicicleta y la mayoría montamos en bicicleta y montáis bueno pues que tenemos que saber dar pedales porque nuestra vida no para nacemos crecemos y moremos pero mientras vamos creciendo nos vamos moviendo nos van pasando cosas el recorrido o nuestra vida a veces no es fácil no todo es llano hay momentos en que hay una pendiente a veces la pendiente es más fuerte a veces el camino tiene piedras puede tener barro pero nosotros debemos de seguir dando pedales porque nuestra vida sigue y tenemos que aceptar todas estas circunstancias que nos puede pasar en una bicicleta si vamos muy deprisa tenemos que decir para pon pausa acordaros de este símbolo de las dos rayitas verticales pon pausa y relájate un poco porque es necesario si vamos deprisa vamos a cometer errores entonces tenemos que relajarnos y esto que en definitiva os he contado de una forma muy sencilla muy rápido lo que quiero es que lo comentéis luego con vuestros profesores y profesoras os van a aclarar todo mucho más esta presentación es sencillamente un guión yo no quiero hablar mucho porque a partir de los 20 minutos vosotros dejáis de prestar atención eso es muy habitual es necesario que haya una rotura cuando os digo movidos como los astronautas cuando os digo que respiréis es precisamente por eso porque prestamos atención un tiempo y durante este tiempo a partir de ahí ya cada uno a su cabeza va funcionando por un sitio entonces yo ahora lo que me gustaría es que me hagáis preguntas que hablemos y que podamos plantear algo pero si quisiera que lo hagáis como he dicho antes vuestros profesores solamente 5 minutos al día durante las clases porque los psicólogos sabemos que al cabo de un hábito se coge al cabo de 20 30 40 días y si vosotros cogéis el hábito de aplicar la respiración de disfrutar de la comida de disfrutar cuando os estáis vistiendo cuando estéis haciendo alguna labor es muy importante pensar también que la relajación o el respirar es muy importante cuando os hagan una pregunta respiréis durante muy poco tiempo 15 segundos porque eso os permite antes de contestar alocadamente a una pregunta que os hagan os da tiempo a respirar y en ese tiempo pensar qué es lo que me han preguntado para que podáis aprender a responderle a alguien también es muy importante que cuando haya un diálogo con diferentes personas no hablemos todos a la vez porque entonces ninguno va a entender a nadie tenemos que tener la capacidad de aprender a escuchar muchas veces se aprende más escuchando que hablando es decir aprendemos a escuchar al profesor a tu compañero a tu compañera cuando quiera preguntarte algo te paras respiras un poco y dices me está preguntando voy a saber si va bueno esto era todo fijaros que algo tan sencillo únicamente lo que pretendía era contaros una serie de ideas y ahora si os parece lo que hacemos es bueno pues entablar un debate entre todos nos ponemos a escuchar y a vuestra disposición ha sido un placer gracias por prestar vuestra atención adelante las preguntas aquí 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 ya empezamos hay varias manos levantadas para ven aquí y ven un poco rápido si ponéis las cámaras genial también si puede ser para ver sí yo quería preguntar que a ver que mindfulness significa atención plena y tú cuando estás haciendo mindfulness tú lo que haces es te relajas y desconectas o lo que haces es te centras y y te y te controlas muy bien sí efectivamente la palabra mindfulness significa atención plena y eso es muy cierto lo que quiere decir es que tú te pones a concentrarte en algo muy concreto muy concreto sin que otros estímulos estén distrayendo continuamente lo que ocurre es que el planteamiento que os hago yo de relajaros es como coger un hábito aquí respirando cogéis el hábito de que en un momento determinado cuando alguien os diga oye fíjate en el dedo que está poniendo Rafa ahora aquí delante poneros a mirar el dedo entonces evidentemente tú te concentras pero si tienes no sé cuántos estímulos alrededor porque todos tenemos estímulos continuamente continuamente ves la televisión los dibujos animados van muy deprisa los anuncios ahora más en esta época de navidad nos están incitando continuamente compra esto ese juguete esto lo otro la navidad consume bueno pues efectivamente la atención clena es el significado de mindfulness concéntrate en este momento en lo que estás haciendo y eso se consigue acostumbrando a nuestro cerebro que va como un caballo loco desbocado le tenemos que bajar las revoluciones y esa es la manera de conseguirlo no sé si me he explicado andrea 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 ha pedido la palabra ¿te oye? si arriba te oigo te oigo si le vine a Mario que tiene una pregunta bien super bien que como el poder concentrar pues particularmente con todo lo que os acabo de contar es decir primero te tienes que acostumbrar y coger el hábito de concentrar y para concentrarte empiezas a saber cómo funciona tu cerebro y al saber cómo funciona su cerebro lo puedes hacer poco a poco respirando acostumbrándote a calmar entonces eso te va a permitir concentrarte porque si tú tienes que ponerte a leer algo o a estudiar y te metes en un entorno donde por ejemplo estás en tu casa tienes otro hermano pequeño que está a lo tuyo y está jugando y enredando está puesta la televisión tu padre tu madre está a lo tuyo todo el mundo hablando y tú tienes que leer algo eso es muy difícil entonces lo que puedes hacer es te vas a un sitio tranquilo te pones a leer e intentas al principio bueno pues pensar respirar y concentrarte en lo que estás leyendo y al cabo de un rato verás que empiezas a entender lo que estás haciendo de la misma manera en clase el profesor puede estar contándote algo y puede haber alguien que algún compañero que hace un ruido que habla que esto que el otro te está distrayendo porque son estímulos luego hay que aprender a concentrarte desde pequeños mucho mejor a los mayores ya nos cuesta mucho más porque no hemos tenido la suerte de que alguien nos cuente cosas que desde mi punto de vista son muy importantes como os lo estoy contando yo ahora 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 yo yo ahora con mi hermana yo ya sé que tengo que relacionar pero ¿cómo me acuerdo yo de cómo la sangre porque es que yo que no quiero por el tiempo y no quiero muy bien porque yo con este no quiero nada y no hay que todo lo que sea pues que me trajase muy bien muy bien mira primero no sé si tu hermana es mayor o pequeño porque ahora con los pequeños hay que tener mucha paciencia es decir ¿sí? es mayor ¿qué edad tiene? tiene 24 meses más que yo bueno vale entonces aquí ocurre lo siguiente nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos conviviendo en este caso en casa ¿no? entonces hace falta saber si tu hermana en un momento determinado tú te pones a hablar con ella o quedas con ella y dices oye vamos a ver tenemos un problema en momentos determinados yo me pongo de mal humor por la razón que sea que te lo voy a contar igual es a ti le dices a ella oye mira es que haces esto 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 y esto que a mí me pone de muy mal humor y sin embargo tú puedes entender que si actúas de otra manera yo puedo ponerme de acuerdo porque no voy a estar contigo enfadado y luego me voy a poner mucho más rabioso y en un momento determinado nos descontrolamos entonces si en un momento determinado tu hermana por la razón que sea que tú creas que tiene razón que haría falta saber si verdaderamente la tienes o no la tiene ella pero tienes que buscar un equilibrio para ponerlos de acuerdo entonces cuando veas tú que como la olla a presión te pone de muy mal humor antes de que te dispares porque eso es emocional digas bueno espera un poquitín me voy a marchar a mi encuarto tranquilamente voy a respirar un poco voy a volver y le voy a decir oye mira a ver por qué estamos enfados por qué pasa esto y lo más probable como hacemos las personas en un momento determinado nadie tiene la capacidad para decir lo que pienso yo es lo bueno o lo malo no tenemos que dialogar somos seres humanos y nos tenemos que poner de acuerdo y si no nos ponemos de acuerdo bueno pues intentar que cada uno haga lo que tiene que hacer siempre y cuando no moleste a los demás y tengamos respeto ¿de acuerdo? no sé si te ha servido quinto a hablar quinto a la rima tiene el micrófono por favor ¿ahora? sí sí que si si de repente quieres relajarte un poco y viene alguien a molestarte y no tienes otro sitio bueno pues la solución puede ser lo siguiente tú suponte que estás en tu casa que sois dos, tres, cuatro ¿no? y tú dices oye perdonad me voy a marchar a mi cuarto tranquilamente y quiero estar solo un rato porque voy a relajarme porque tengo mal día o porque me apetece sencillamente entonces los demás te tienen que respetar es como si yo ahora estoy hablando con vosotros y alguien en mi casa viene y me dice oye Rafa que ya está puesta la comida oye Rafa que no sé qué perdona te he dicho antes que estoy hablando con los niños y niñas del Cisneros por favor no me molestes salvo que se esté cayendo la casa o que haya fuego o que haya un problema grave es decir respeto decir ¿qué vamos a hacer? y a partir de eso a mí me pasa me pongo a leer y si alguien me habla mientras estoy leyendo llega un momento que digo oye por favor ¿me puedes dejar leer que estoy muy tranquilo? y el otro dice ah es verdad perdona disculpa ¿de acuerdo? vale venga uno más que tiene aquí acaba de la Andrea que la Andrea quiere hablar luego nosotros aquí también teníamos varias preguntas Andrea yo hago todo lo que tú has dicho todos los días ¿sí? ¿te ha gustado Andrea? ¿y lo haces? ¿haces? es coral es coral ah coral perdona y y practicas lo de relajarte y hacerlo porque esto lo hemos contado el año pasado ¿os acordáis de esto? lo habíamos hablado de relajaros y de empezar a disfrutar y que tenéis que acostumbraros a coger ese hábito que es muy bueno y en un momento determinado hacer lo que os he estado contando que hoy seguramente o estos días vuestros profesores os va a contar ¿de acuerdo? gracias ahora a ver te hago que yo a veces tengo una bueno no tengo más o menos hay una persona en mi clase que me molesta muchas veces y yo me pongo muy rabioso y no puedo relajarme y pero cuando tú nos has enseñado esto me me ha enseñado muchas cosas y quería decirte muchas gracias por enseñarnos todo esto gracias a ti porque resulta muy muy agradable además yo trato de que entendamos que nos tenemos que relacionar que estamos en una clase que somos muchos y como os decía si os acordáis yo soy fotógrafo también y me gusta mucho la fotografía y cuando hago la presentación y os enseño una playa llena de piedras lo que intento deciros es que todos somos diferentes y que es muy importante respetarnos porque si no vamos a entrar en continuo conflicto entonces si algún compañero en un momento determinado le dices oye por favor te quiero hablar contigo porque no puedo estar un curso entero pendiente de que me molestes de que te metas conmigo de que me hagas esto te pido por favor que me respetes y si esa circunstancia no se da bueno pues con eso también están los profesores porque todo lo que yo cuento no es automático que sobre la marcha vaya a salir tenemos que ir todos aprendiendo y acuando y acuando y acuando más breve bueno pues hay que ver también como antes si tu prima es muy pequeña que los pequeños son muy revueltosos y siempre van a su aire o sea si son pequeños pues revuelven y si no decirle oye mira si entras a mi cuarto no me importa que entres y que jugues con mis juguetes pero yo soy una persona ordenada y si tu desordenas y jugas con un juguete lo mínimo que tienes que hacer es coger y lo vuelves a dejar todo como estaba lo recoges porque si no la próxima vez tu no entras en mi cuarto y así es la forma en que tenemos que ir aprendiendo porque no va a venir el padre o la madre detrás a que recoja todo y tu vas a estar de mal humor y dirás mira aprendes si no es pequeño y lo haces y disfrutas de mi suegro pero por favor te pido que luego lo recoges ¿de acuerdo? ¿a un barrio el tiempo que se venga mejor? o sea no era tiempo o sea no era el tiempo y esa no era el un estado de la casa es que me van a dar un cobre a pasar a casa otra vez pero ya lo podemos mira cuando uno esta muy expresado generalmente no esta para que nadie venga a enredar o a complicarle la vida entonces lo primero es que es muy bueno que alguien sepa que está estresado pero lo que tiene que hacer es pensar, parar y decir, bueno vamos a ver ¿por qué estoy yo estresado? puede ser por esto por esto, por esto, por esto determinadas situaciones vosotros pensad que los adultos, pues la vida no es sencilla muchas veces vienen muchos problemas y todo eso se va acumulando y a veces, como se suele decir descargamos con los más pequeños con quien tenemos al lado que no tienen la culpa de nada ¿cómo se puede uno evitar el estrés? bueno, tomando conciencia de que está estresado, eso ya es muy importante, segundo si hay algún motivo y se puede solucionar la causa que te estresa bueno, pues eso también es un buen camino ya porque a veces la razón es de que uno se estrese porque igual ha perdido el empleo y no tiene dinero para comer o para vivir bueno, pues eso genera mucha tensión y más en momentos como los que estamos ahora luego los demás también tenemos una parte importante y los psicólogos o cualquier otra persona para decirle oye, mira se puede solucionar de esta manera y de esta otra manera yo esta mañana he recibido un mensaje de un amigo que en su trabajo no le habían dado lo que él quería y entonces me decía vaya una faena estoy de mal humor calma digo vamos a ver igual aunque no hayas conseguido lo que tenías yo he hablado con él en definitiva en tanto que alguien bueno pues calmarle y esté más a gusto más calma luego para estresarte saber qué ha pasado y luego tratar de buscar alguna fórmula para relajarnos un poquito y saber las cosas de ahí pues Rafa contesta un poco más rápido más corta las respuestas porque quinto A quinto A y cuarto A tienen muy bien ¿qué pasaría si cuando estés muy nervioso la relajación no te funcionaría? bueno es muy probable que la relajación te vaya funcionando porque esto es algo que vas a ir cogiendo práctica con el tiempo luego sigue intentándolo ¿de acuerdo? vale ahora cuarto A y luego Elena y Raúl el primer cuarto A ¿tienes más estrategias de las que nos has explicado? ¿más estrategias? sí son muchas pero no pretendo tampoco que te dé a contar una retagia de estrategias yo prefiero que veáis cuatro cosas que os he contado para que os funcione porque si abrimos un abanico ya iremos haciendo más estrategias ¿de acuerdo? ¿de luego? de luego vale gracias nada no 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 cuando te enfadas cuando te enfadas cuando te enfadas con tu hermano y no sabes qué hacer y te estresas mucho bueno bueno pues hemos hablado antes y una compañera vuestra había preguntado qué pasa con su hermana tienes dos opciones o te pones a dialogar con ella o cuando estés ya muy de mal humor coges y te vas a otro sitio donde no esté ella ¿de acuerdo? porque igual es pequeña y no entiende nada y dices mira perdona me voy a mi cuarto a estar tranquilo vas aquí también también quiere hablar Amaya si hay mucho ruido no puedes concentrarte bueno hemos hablado antes de ello si hay mucho ruido no puedes concentrarte si tienes si tienes la posibilidad de irte a un sitio donde haya menos ruido pues lo haces a veces mientras no se puede solucionar esto de la marcha estás en clase y hay mucho ruido y te molesta pues tendrás que acostumbrarte a a a que todo ese ruido te afecte de la forma menos posible ¿de acuerdo? no hay una solución mágica tampoco más Elena y Raúl y luego Andrea el micro eso el micro el de Elena y Raúl activa dale a la M del micro a la M en el teclado ahí ahora ya pues a ver te pones nervioso con los desámenes te pones nerviosa con los desámenes bueno mira os voy a dar decía alguien es un compañero antes decía que si hay algún algún otro método sí os le voy a contar por ejemplo en los exámenes es muy habitual o es normal casi casi que os pongáis nervioso pero puede ser porque hayas estudiado poco y te creas que esto es algo que va a salir muy bien porque te ha relajado o puede ser que te pongas nervioso a pesar de bueno pues hay una manera de adelantar las circunstancias de lo que va a pasar se llama visualizar una situación ¿de acuerdo? entonces en tu casa como ya has hecho muchos exámenes tú estás pensando antes del examen que vas a salir que has estudiado que vas a salir de casa que vas llegando al colegio que entras en tu clase que te sientas y que cuando vas a hacer el examen respiras varias veces tranquilamente y tú ya has visualizado una situación que te está generando estrés imagínate lo mismo que para un examen para alguien que tenga fobia a volar en un avión o le dé muchos problemas bueno pues está en su casa se imagina que va a ir al aeropuerto que va a pasar todos los controles que va a subir al avión y que se va a sentar en el avión en su sitio que el avión te espera bueno pues visualizar previamente esas situaciones poco a poco llega a hacer que cuando llegue la realidad de lo que está generando tensión sea todo más tranquilo lo gozo es una pauta muy importante también adelantarse mentalmente con nuestra máquina que es como un cine adelantamos la película y somos capaces de saber que cuando llegue la tensión esto ya lo conocemos y nos quedamos un poco más relajados más preguntas quinto a quinto a y luego a porque los dos hermanos nos insultan bueno a veces no sé llámame llámame tú a mi idiota no sí llámame llámame idiota y gafoso idiota mal la corto Jesús eres idiota soy idiota no no me imbécil bien entonces aquí hay dos partes una es que tú en este momento porque te lo he pedido yo pero tú me puedes decir tú eres idiota tú eres tonto José Antonio me dice Jesús eres imbécil yo la verdad es que no me afecta en el sentido de que yo me he puesto ya una una capa en la cual ya asumo eso pero la segunda parte es que yo le puedo decir a José Antonio perdona José Antonio existe algún motivo para que tú me digas caso soy imbécil porque igual he cometido alguna tontería tienes razón y tengo que asumir que soy imbécil pero sin embargo muchas veces imagínate conduciendo que alguien hace algo conduciendo lo habitual que hace mucha gente es tú gilipollas no sabes conducir es que eres tonto bueno igual no me he dado cuenta pero no voy a abrir la puerta no me voy a animar a ti y me voy a pegar contigo lo asumo y si tengo un error lo reconozco y si no me molesta pues me da lo mismo porque eso voy a conseguir que al otro que quiere provocarme pues no tenga consecuencias en mí ¿vale? muy bien Andrea Andrea primero Juan 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 os he contado varias preguntas repite por favor repite la pregunta porque se ha oído muy bajo se ha oído muy bajo antes de contestar repite la pregunta que no que la repite a Rafa ah estaba diciendo que antes me preguntabais estrategia que os he contado respirar disfrutar de las cosas cotidianas con calma respirar antes de responder a una pregunta como el enojo tienes que saber por qué os viene por qué os viene ese estrés bueno pues de la misma manera visualizar las situaciones es otra estrategia luego ya tenemos un abanico importante de estrategias que no vamos a seguir salvo que salga un tema y os lo cuente de esta manera la estrategia de que no te afecte lo que alguien te diga bueno pues también es importante pero luego decirle a ese que cuál es la razón por la cual tú a mí me estás provocando me estás insultando y estás actuando de una forma que no es la correcta ¿vale? gracias que no te afecte Gracias.